Bueno, como algunas personas saben y otras no, hace un tiempo que yo estoy viviendo en Italia con mi novio, llegué a casa un mes y medio, quería hacer este video para que no salgan noticias falsas, ni esté dando vueltas, información que no es, especialmente por la gente cercana a mí, que obviamente igual todos ellos ya lo saben, ya hablé con esas personas, pero bueno, por las dudas prefería que la gente lo escuchara de mi boca y no de la boca de otra persona, o de alguien más, quien sea. Hace unos días, hace dos exactamente, nos hicimos el test con mi novio y una persona más que está viviendo en la casa con nosotros, para ver si teníamos coronavirus y hoy nos dieron los resultados y somos todos positivos. No, obviamente estamos bien, si no, no estaría haciendo este video así. Yo tenía síntomas, tos, me dolía mucho el cuerpo, mucho la cabeza, cansancio constante. Yo seguí entrenando porque no sabía que estaba contagiada, entonces noté que mi respiración había cambiado mucho y no exactamente para bien. Ahora ya bajaron los síntomas, estoy mejor, sigo como con esa sensación de cansancio, pero ya no estoy tan mal como antes. De todas maneras, igual estoy bien en planos generales. Pero quería hacer este video también, porque ya que seguramente llame la atención y lo vayan a levantar un montón de portales, nosotros estamos informados las 24-7 sobre lo que pasa con el virus, especialmente estando en Italia, que es uno de los países, que es el país más afectado del mundo en este momento. En Argentina siguen estando mis amigas, siguen estando mi familia. Y constantemente estoy viendo noticias de gente que se está yendo de vacaciones, que está aprovechando para viajar, irse a un hotel a la costa o lo que sea. Y creo que no se están dando cuenta de lo grave que es la situación y lo grave que sería en un país como Argentina que mucha gente se contagie al mismo tiempo y que sea un quilombo enorme, por así decirlo, los hospitales y la gente se tenga que morir, no por la letalidad del virus, sino porque no haya bastones hospitales, no haya material y porque sea todo un caos, básicamente. Nada, agradezco seguramente todos los mensajes que van a poner, quería también aprovechar para que la gente no se preocupara, porque a veces la palabra coronavirus por sí sola asusta un montón, entonces decir que para nosotros, por suerte, los jóvenes, es bastante leve, pero para nuestros padres, para nuestros abuelos, nuestros tíos, hermanos, lo que sea, pueden hacerlo. Entonces quédense en sus casas en la cuarentena. Nosotros íbamos por el día 9 y ahora tenemos que esperar hasta el 31 de marzo para que nos vuelvan a hacer el test y ver cómo sigue todo a partir de ahí. Así que nada, gracias por mirar este video. Espero que se sigan cuidando, que seamos responsables y que nos cuidemos entre todos. Les mando un beso enorme. Les mando un beso enorme.